Música Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique y era Cristo la roca Y era Cristo la roca sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique y era Cristo la roca Y era Cristo la roca sobre la cual yo edifique Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluña, aleluña Yo vine a alabar a Dios Aleluña, aleluña Yo vine a alabar a Dios El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué, y era Cristo la roca Y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Yo tengo un abogado que me defiende Él nunca está ocupado, siempre me atiende Él nunca pierde un pleito, todos los ganan Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama Yo tengo un abogado que me defiende Él nunca está ocupado, siempre me atiende Él nunca pierde un pleito, todos los ganan Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama Yo tengo un abogado que me defiende Jesús se llama, siempre me atiende Yo tengo un abogado que me defiende Jesús se llama, siempre me atiende Con este son yo te lo presento Pa' que le busques si tienes pleitos Con este son yo te lo presento Pa' que le busques si tienes pleitos Si él te defiende no perderás La vida eterna más bien tendrás Si él te defiende no perderás La vida eterna más bien tendrás ¡Hey! ¡Qué güey de abogado tengo yo, caramba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! No pierde un pleito La sangre de Jesús limpió mi alma La sangre de Jesús limpió mi ser La sangre de Jesús limpió mi alma La sangre de Jesús limpió mi ser Y si tú quieres que a ti te limpie Acéptale, tú también Y si tú quieres que a ti te limpie Acéptale, tú también La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Para libertar La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Para libertar Yo estoy debajo de la sangre Tú estás debajo de la sangre Ellos están debajo de la sangre Todos están debajo de la sangre Debajo de la sangre Debajo de la sangre, debajo de la sangre, debajo de la sangre de Cristo el Rey El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Y ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial Rey de Gloria, Señor de Señores Como cordero fue llevado al matadero Por mi pecado fue clavado en una cruz Como cordero fue llevado al matadero Por mi pecado fue clavado en una cruz Deja al mundo y sigue a Cristo Porque el mundo pasará Deja al mundo y sigue a Cristo Porque el mundo pasará Amigo, venga Jesucristo Que Él quiere darte salvación Amigo, venga Jesucristo Que Él quiere darte salvación Deja al mundo y sigue a Cristo Porque el mundo pasará Deja al mundo y sigue a Cristo Porque el mundo pasará El mundo pasará, el mundo pasará A su palabra no pasará El mundo pasará, el mundo pasará A su palabra no pasará Y una jota ni la tilde El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día soro, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró El día soro, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con el y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con el y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con el y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con el y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con el y le alabaremos Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Me guarda con poder Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder Pon aceite a mi lámpara, Señor, pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida, Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara Señor Pon aceite a mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Cuál es mi vida Que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alama Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, te alama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo Y seguimos con el razón Música Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando Que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y seguimos con el gozo Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se hay una, aquí se ahora Se andaba Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, llenaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera oh Señor Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor Te diré mi carrera oh Señor Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Al Señor yo le quiero servir Al Señor yo le quiero servir Que me vengas a la batalla oh Señor Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera oh Señor Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera oh Señor Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música Música Llamo con todo mi corazón Jesús Música 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 Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me falta los pies Yo le alabo con el alma y si me falta el alma Es que ya me fui con él 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 Sí señor Te alabo con mis manos, Señor Jesús Te alabo con todo mi ser ¡Alábalo hermano! ¡Aleluya! Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos todos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Vamos alabar al rey, vamos todos a alabar al rey Vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Aleluya Él es el Rey de los cielos, es el Rey de la tierra, es el Rey de la mar, es el Rey de mi alma ya Es el Rey de los cielos, es el Rey de la tierra, es el Rey de la mar, es el Rey de mi alma ya Jesucristo es el Rey de la tierra, 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 Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra, es el rey de la mar, es el rey de mi alma, ya Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra, es el rey de la mar, es el rey de mi alma, ya Jesucristo es rey, aleluya, Jesucristo es rey, aleluya, Jesucristo es rey Jesucristo es rey, aleluya, Jesucristo es rey, aleluya, Jesucristo es rey Aleluya, Jesucristo es rey, aleluya, Jesucristo es rey, aleluya, Jesucristo es rey Con gozo y poder, el Espíritu de Dios Cantaremos a Él, alabanzas Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y suena en tonteras y fracas, sonido de bocina también Y canta en danza en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y suena en tonteras y fracas, sonido de bocina también Y canta en danza en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey Con gozo con gozo del Espíritu Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y suena en tonteras y fracas, sonido de bocina también Y canta en danza en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y suena en tonteras y fracas, sonido de bocina también Y canta en danza en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey Todo lo que respire al ángel de Dios, sonido de bocina también Y canta en danza en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey Y canta en danza en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey Y canta en danza en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey Él es nuestro Rey Él es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro baluarte, Él es nuestra torre fuerte Aleluya Amén 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con mucha alegría y gusto, así se alaba Dios Levante las manos todos, así se alaba Dios Y dando una vueltecita, así se alaba Dios Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos, así se alaba Dios Con mucha alegría y gusto, así se alaba Dios Con mucha alegría y gusto, así se alaba Dios Mi boca no cantará Otra cosa que no sea, mi boca no cantará Otra cosa que no sea, alabanza sí Al Señor Jesús Alabanza sí, al Señor Jesús Con mucha alegría y gusto, así se alaba Dios Levante las manos todos, así se alaba Dios Y dando una vueltecita, así se alaba Dios Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos, así se alaba Dios Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gusto, así se alaba Dios Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gusto, así se alaba Dios Con mucha alegría y gusto, así se alaba Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.